Conozcamos al famoso, Uy Ferrell. Profesión, actor. Biografía, John William Uy Ferrell pronunciado en inglés barra F. R. L barra. Uno nacido el 16 de julio de 1967 2 es un comediante, impresionista, actor, y guionista de origen estadounidense. Uy Ferrell empezó su carrera a finales de los años 1990 como un miembro del reparto del programa de comedia y variedad Saturday Night Live en NBC, y después protagonizó en el cine, películas de comedia tales como Old School, Elf, Anchorman, The Legend of Ron Burgundy, Kiki Niamp, Screaming, Talla de Ganigs, The Vaya of Ricky Bobby, más extraño que la ficción, Blades of Glory, Semipro, The Otherways, y Land of the Lost es considerado como un miembro del frack pack, una generación de actores importantes a la comedia en Hollywood quien surgieron a finales de los años 1990 y durante la década de 2000, incluyendo Jack Black, Ben Stiller, Steve Carey, Vince Baugen, y los hermanos Owen y Luke Wilson. Más recientemente, apareció como un invitado en una serie de cuatro historias en The Office. Para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo.